respecto al otro esta era una especie de final anticipada como muchos periodistas lo llamaron que tiene que ver con que se enfrentaban los dos candidatos más firmes por puntos está Orense ahí dando pelea también entonces hay que respetar a todos y lo que sí obviamente esto nos permite alejarnos un poquito dar un pasito más estar un poquito más cómodos de cara al final y nos obliga a no relajarnos nos obliga a pensar que todavía no hemos logrado nada sí muy importante el lugar que nos encontramos era donde queríamos estar a esta altura del campeonato pero bueno lo tenemos que terminar de concretar en las fechas venideras bien la verdad que contento por el resultado por el rendimiento de tanto el mío como el de mis compañeros y esa es la confianza que brindan también ellos también lo que brinda el cuerpo técnico y uno se va desenvolviendo de mejor forma dentro de la cancha y creo que tener esta esta gente acá que llenó casi el estadio es muy importante para nosotros sentir ese apoyo y esperar que el siguiente partido que tengamos que va a ser con Cuenca cada local sea igual para ya aprontar a lo que va a ser en el futuro ojalá una final nuevamente y y pelear hasta el final profe la siguiente para ustedes de parte de Gabriela Landetta de área deportiva trabajando de la de la misma forma que lo hemos hecho durante esta semana sabemos que también es un rival complicado lo que va a ser Católica de visita y dentro del camarín sabemos lo que nos pasó la la vez anterior sabemos el relajo que tuvimos y creo que no vamos a volver a cometer ese ese error y entregarnos al 100 en los entrenamientos saber que a pesar de que venga la eliminatoria saber que tenemos que seguir trabajando seguir mejorando cosas pero como te digo con el triunfo creo que esos errores que tal vez se cometieron hoy día se se puede mejorar de mejor forma así que nada la verdad muy contento también por el por el gol y esperar que pueda seguir marcando para ayudar a mis compañeros tanto Kiki como como Dida me felicitan por el por el gol por el rendimiento que estoy teniendo y eso también a uno lo motiva más mucho para para seguir trabajando saber que no uno no tiene que aflojar en estos momentos y que y que uno también quiere vivir las cosas que que ellos ya vivieron entonces a mí que me toca venir a un club grande como acá de Ecuador saber las cosas que han ganado me produce me produce harta motivación para lograr cosas importantes y es lo que quiero y ellos también me me hablan me dicen de lo que de lo que fue el año pasado de lo que han han logrado y uno también quiere vivir esos momentos era importante ganar hoy a falta de de dos partidos para para que termine la etapa quedar puntero solo creo que lo necesitamos sabíamos que iba a ser un partido duro porque es un gran rival pero pero contento por el esfuerzo que hizo el el equipo cuando cuando pudo jugar jugó lo lastimamos varias veces pudimos haber ampliado en un momento la la ventaja y y cuando nos tocó defender nos pusimos el cuchillo entre los dientes defendimos y eso es lo importante eso es lo que hace a un equipo competitivo y gracias a Dios hoy hoy ganamos y estamos primero y dependemos de nosotros también es importante los dos compromisos que se les viene para la Liga Deportiva Universitaria cerrar con el Deportivo Cuenca también es importante para ganar esta segunda etapa si, si paso a paso creo que ahora tenemos un partido muy duro contra contra Católica es un rival que también juega bien que que también está peleando ahí pero bueno tenemos que ir paso a paso partido a partido como como nos planteamos siempre pero bueno ahora disfrutar un poco esta victoria que costó y y el equipo lo merecía depende de si mismo Ezequiel eso es importante también ahora con este triunfo importante si, si seguro seguro era lo que queríamos sabíamos que que hoy teníamos que ganar tenemos el objetivo de ganar la etapa y hoy era fundamental ganar así que contento por los tres puntos y porque le dimos una alegría a la gente era importante ganar hoy la falta de de dos partidos para para que termine la etapa para que al puntero solo creo que lo necesitábamos sabíamos que iba a ser un partido duro porque es un gran rival pero pero era contento por el esfuerzo que hizo el el equipo cuando cuando pudo jugar jugó lo lastimamos varias veces pudimos haber ampliado en un momento la la ventaja y y cuando nos tocó defender nos pusimos el cuchillo entre los dientes y defendimos y eso es lo importante eso es lo que hace a un equipo competitivo y gracias a Dios hoy ganamos y estamos primero y dependemos de nosotros paso a paso creo que que ahora tenemos un partido muy duro contra contra Católica es un rival que también juega bien que que también está peleando ahí pero bueno tenemos que ir paso a paso partido a partido como como nos planteamos siempre pero bueno ahora disfrutar un poco esta victoria que que costó y y y el equipo lo merecía pero lo que queríamos sabíamos que que hoy teníamos que ganar tenemos el objetivo de ganar la etapa y hoy era fundamental ganar así que contento por los tres puntos y porque le dimos una alegría a la gente vamos se cumplió el objetivo del partido hoy día adelantamos una final faltan dos más tranquilo papá paso a paso tranquilo tranquilo se movemos en la final si así mismo fue un partido durísimo empezamos un poco mal pero bueno liga de quito sigue teniendo de hijo independiente del valle no le ganan un partido desde hace dos años el último fue en mayo del 2022 por eso es que hoy querían ganar sí o sí para quedar campeón directos porque no se quieren topar a liga de quito en la final porque ya saben lo que pasa independiente del valle puede tener mejor plantilla puede venir mejor pero cuando se les para enfrente liga de quito les tiembla las piernas se caen encima y terminan perdiendo el partido y el partidazo que se mandó Michael Estrada es para quitar de la convocatoria Kevin Rodríguez y meterlo a él si Michael Estrada no entraba al partido definitivamente en liga de quito no ganaba hizo jugar el equipo jugó dio asistencia se puso el equipo al hombro una barbaridad que partidazo nos acaban de regalar liga deportiva universitaria independiente del valle con un gran primer tiempo de independiente del valle haciendo las cosas mucho mejor con un liga deportiva universitaria que entró con algo de desconcentración y sin claridad que un equipo que lo anticiparon incluso en actitud fue superado en la primera etapa pero para fortuna de liga deportiva universitaria el empate llega al final del primer tiempo basado también en una mejor actitud sobre la parte final de la primera etapa porque ya reaccionaron el gol en contra fue un aguijonazo mención especial también para la hinchada de liga deportiva universitaria que asistió en un gran número y estuvieron apoyando al equipo y eso es lo que se esperaba en la previa lo analizábamos de lo que se espera de una hinchada para que marque una diferencia en la segunda etapa la liga deportiva universitaria tiene mucha más claridad y empieza a manejar mejor el partido no manejar la pelota a manejar el partido y hay un hombre clave bueno varios hombres claves en liga deportiva universitaria me gustó mucho y quiero empezar por el chico de la cruz porque decíamos que no lo presionemos que no lo critiquemos se esperaba que arranque el choclo pero por lesión no arranca el choclo y ahí era una incertidumbre en el tema del chico de la cruz que en otros partidos no había cuajado pero hoy desde mi punto de vista se gradúa de jugador profesional de la cruz porque juega un gran partido el mejor partido de él por supuesto por largo pero además en qué partido en la final anticipada del campeonato ecuatoriano entonces atrás espectacular ade espectacular el haitiano cortando todo por arriba anticipando en el gran nivel tremendo enorme gigante en la parte de atrás Ricardo Ade ni hablar de Michael Estrada que entra y con su claridad con su capacidad para tocar es extraordinario y Alex Arce qué jugador es el paraguayo qué jugador es el paraguayo pero no solamente uno nota la diferencia de él es cuando él recibe la pelota complicado y descarga y le descarga a un compañero lo de Michael Estrada cuando necesitaban que alguien tenga la pelota y el pase gol que es una fantasía ah el chileno también lo de Cornejo ahora sí Cornejo uno puede decir que es un jugador titular y que ha rendido recién os puedo hacer un video del partido de Liga frente Independiente del Valle porque recién voy a alcanzar estoy con el señor William Davila he terminado en Sausta un partidazo eso sí abrir marcador Independiente del Valle posteriormente Liga le dio vuelta con tanto de Arce posteriormente buen pase de Michael Estrada y la definición de Fernando Cornejo la verdad es que fue un partido muy bueno el primer tiempo sin duda alguna de Independiente del Valle y el que le da otra otra tónica al partido es Estrada sobre todo en ese último tercio le clarificó mucho las ideas al equipo de Pablo Vitamina Sánchez y Ramírez por derecha mucho mejor y me atrobo así que el primer tiempo de Independiente del Valle y después Liga tuvo mucha mejor sincronización con el ingreso de Michael Estrada y ya lo decía Ramírez por derecha ¿qué le parece el partido? le decía la gente que recibe podemos hacer un video porque también vamos recién a almorzar no sabe la gente lo que implica esto tuvimos un inventario a las 12 12 de la ya siga con el video no estaba dañando el video señor Sierra no me acuerdo en qué quedamos que la gente no sabe cómo es nuestra vida entonces llegamos a las 12 y estamos saliendo ahorita es las 7 y 34 bueno ya estamos en un lugar no hay luz no hay nada no hay tráfico no tenemos un lugar para comer con todo el equipo de hecho ahí están los jefes buscándonos creo así que bueno fue un lindo partido y la verdad es que para espectáculo más allá de qué equipo llegue es mejor que haya finales así que creo que eso va a pasar y va a ser unas finales enormes con Liga Independiente si es que cumplen los partidos ya después hablamos de fútbol vamos a comer ahí están los jefes ya vamos a comer bueno ahí les contaba el partido por ahí están los amigos que vamos a comer hemos llegado a comer así que qué piensan ustedes del partido yo os voy a dejar algunos videos y les voy a gustar buen partido el grande de la Liga Pro que va por Radamel Falcao el delantero colombiano ha vuelto a sonar para reforzar a uno de los grandes equipos de la Liga Pro para la temporada 2025 ya en Ecuador se ha vuelto más frecuente ver a jugadores de renombre jugar en nuestro fútbol medios locales ubican a Radamel Falcao en la órbita de uno de los grandes clubes de la Liga Pro según Jojo Benavides Liga de Quito estaría tras los pasos de Radamel Falcao en caso de que se diera la salida del paraguayo Alex Arce el goleador paraguayo tiene varias ofertas de gigantes de Brasil y con su venta podrían costear la llegada del Tigre a Liga de Quito actualmente el colombiano se encuentra cerrando su año en el Millonarios de Colombia por lo que otra experiencia en Sudamérica no suena tan descabellado el interés de Liga de Quito en el colombiano no es de ahora recordemos que a principio de año lo estuvieron buscando para que sea el reemplazo de Paolo Guerrero sin embargo el alto precio que pedía el Rayo Vallecano no permitió que continuaran las negociaciones te gustaría ver a Radamel Falcao con la camiseta de Liga de Quito te leo por acá creo que estamos para una final se vienen partidos fuertes pero confiamos en el equipo y creo que podemos hacerlo siempre Liga en el corazón siempre confianza en los jugadores y vamos adelante vamos carajo vamos que hay final carajo vamos estoy muy feliz porque Liga nos demostró que sudan la camiseta son jugadores que nos van a dar una alegría más tengo fe ojalá una vuelta más vamos Liga muy feliz por el triunfo porque con esto casi aseguramos la etapa solo depende de Liga nada más ganar ante Católica y Cuenca y sacaremos de adelante la etapa para una nueva final con Independiente del Valle emocionante 100% Liga y ganamos con lo que sabemos hacer con lo mejor que es fútbol y nada vamos a seguir campeones otra estrellita más partido excelente y ganó Liga el primer campeón del Ecuador primer tiempo aburrido segundo tiempo de lo máximo Liga campeón este año quedamos campeón nuevamente estuvo súper bueno la intensidad estuvo interesante la verdad es que Liga nos hizo sufrir pero a la final ganamos y esperamos ganar contra la Católica Liga ganó vamos por el campeonato aguante la U no debe ser nunca más suplente Michael Estrada aporta mucho en lo que es el ataque de Liga que es lo que más le falta ojalá se gane contra el Cuenca y la Católica que históricamente nos ha costado mucho mucho entonces ojalá se le gane eso un partido muy difícil la tuvimos acá estamos de cara a la final se viene muy bien pero creo que aún queda un poquito de dudas el cambio de Michael Estrada creo que cambió el partido ganó la Liga chucha es que dice reacción del partido mi reacción es Liga tu papá Liga tu papá ya ven si ganamos los que no tenían fe si ganamos sufrido el primer tiempo un poquito desesperante lo que pasaba en el primer tiempo pero el segundo Michael Estrada cambió totalmente la cara de Liga Deportiva Universitaria que partidazo que partidazo que nos regalaron dignos de ser los dos que están compitiendo por ganar esa etapa y por menterse a la final y lo más probable es que haya la final con este triunfo de Liga de Quito y va a ser un tremendo partidazo que lindo que es ver las canchas a repletar con la gente empujando metiendo la presión apoyando a su equipo incluso la hinchada independiente se hizo presente hoy en el encuentro el estadio Rodrigo Paz Delgado a reventar como digo independiente dominador pero dominador en el primer tiempo Liga no se encontraba no le podía quitar la pelota de tal manera que el gol llega para los negres azules a través de Jason Medina una exquisitez de gol mejor no pudo definir pero hay dos cosas que resaltar primero que Ade no sale a presionar no le achica el remate y segundo pues que Dida estaba viendo la jugada en lugar de retroceder al arco y esperar a lo mejor el remate o aguantar porque el colombiano tenía marca cerca pero al saber y lo ve a Domínguez pues salido le pinchó nada más la pelota un tremendo golazo ganaba justamente independiente el primer tiempo porque dominaba y bastante así es como yo lo percibí no quiero decir que sea así obvio que independiente no quiso hacer eso nadie quiere pero yo siento que independiente en los minutos finales tan abrumante era el dominio que tenía sobre Liga sobre el partido que se relajó y en los minutos vea para que acabe el primer tiempo descuidó y Liga concibe una muy buena jugada porque no es como dijo Gandolfi en la rueda de prensa Liga se encontró un gol la hizo bien la hizo bien a la jugada ganando Ramírez la banda una de las pocas que tuvo Ramírez porque en el primer tiempo desapercibido centro al segundo palo y gana Arce por arriba que si Medina notó gol pues Arce dijo aquí estoy yo también lo celebró como gol que da un paso a la final y vaya que sí puede ser si con este partido el señor Vitamina Sánchez no se da cuenta que lo que tanto le funcionó a Liga en la primera etapa que es jugar con doble nueve Estrada y Arce y no lo mantiene Estrada de titular el resto de fechas que quedan hasta la final incluso pues no sé qué decir del argentino qué partidazo que se manda hoy Estrada si cualquiera pregunta qué tiempo lleva jugar sin Estrada y le dices tres meses cuatro meses nadie te cree lo que aguantó el tremendo pase que le puso al chileno Cornejo para que Liga anotara la segunda como número 10 una picadita y sobre todo el trabajo que hizo para que su equipo pudiera mejorar y Liga se asentara mejor porque estaba perdido el equipo universitario y con Arce cambió digo con Estrada terminó cambiando Arce tiene más espacios tiene la posibilidad de estar más acompañado Estrada tiene que ser titular para mi gusto errónea la decisión de Gandolfi metió un central para jugar con línea de tres aunque él no lo quiera aceptar y en la rueda de prensa haya dicho que Estrada ingresó a hacer mucho daño y que Arce y Estrada estaban ganando los duelos por arriba y que intentó mejorar la defensa con un tercer central yo creo que Gandolfi en cierta parte del partido al ver que Liga estaba creciendo decidió o se le vino a la cabeza bueno a perder mejor empato y sigo dependiendo de mí mismo para los dos próximos partidos lo cual no terminó pasando porque la siguiente jugada de que ingrese el central Estrada mete un pase para Cornejo y Liga anota la segunda con lo que le daría vuelta el partido un partidazo porque en el segundo tiempo Independiente al verse abajo empezó a tomar mayor protagonismo posición de la pelota Liga apretando dientes sacó el resultado se defendió de buena manera con un Estrada que ayudaba incluso hasta defender aguantar el contragolpe buscar tuvo varias Liga para ser el tercero y estar más cómodo hasta en el minutos finales Independiente lanzaba el centro al área hasta el portero subió en las en las últimas jugadas un partidazo un bonito partido vibrante con sabor a final indiscutiblemente que se lo termina llevando Liga y tiene en sus manos la posibilidad de ganar la etapa todavía no lo está es una ventaja importantísima Liga tendrá que visitar a Católica y luego recibir a Cuenca como digo tiene todo en sus manos si a Liga se le escapa la etapa va a ser una completa catástrofe le alcanza empatando un partido y ganando el otro de tal manera que así fue como hoy Liga pisó fuerte y le terminó ganando a Independiente este Independiente que le cuesta en el Rodrigo Paz Delgado por más que es mejor por más que tiene mejor plantilla pero no puede con Liga en circunstancias importantes y en un estadio difícil que hoy estuvo a repletar terminó ganando el equipo universitario 2 por 1 campeón con Aucas en 2022 y llegaría a Liga de Quito el rey de copas se encuentra peleando con Independiente del Valle el primer lugar de la Liga Pro sin embargo al mismo tiempo ya se encuentran pensando en el equipo para la próxima temporada y este jueves se conoció que ya tienen en mente un jugador para el 2025 por segundo año consecutivo Liga de Quito iría tras Luis Cano extremo de sociedad deportiva Aucas Cano aún tiene contrato con el conjunto oriental por dos años más sin embargo el papá estaría dispuesto a venderlos por una cifra alta aunque se conoce que la preferencia es venderlo al fútbol del exterior esta no es la primera vez que se lo vincula a Luis Cano con un equipo grande de la Liga Pro ya se lo ha vinculado anteriormente con Liga de Quito con Emelette y Barcelona al final de todo el extremo de 25 años terminó renovando con Aucas club con el que salió campeón en el año 2021 ¿Crees que Luis Cano sea un gran refuerzo para la Liga de Quito? Te leo por acá Con respecto al choclo lo vamos a volver a probar mañana está haciendo un trabajo progresivo no lo venimos apurando pero bueno mañana a la mañana vamos a ver si realmente con algunos trabajitos y algunas pruebas está para para el comienzo o para la banca con respecto a a Johan Johan no se ha recuperado no no lo vemos como para el inicio lo mismo él viene haciendo un trabajo diferenciado nosotros yo soy de la idea de que los futbolistas tengan por lo menos un par de entrenamientos antes de considerarlo para la banca pero Johan entendemos de alguna manera también que es un jugador distinto por ser un jugador distinto un jugador probablemente estando bien uno de los más desequilibrantes del plantel también lo vamos a esperar hasta mañana para ver si forma parte de la banca no del equipo titular desde la valoración del partido también aparece la dificultad y cuando hay dificultad también aparece la confianza y es lo que a nosotros nos permite estar ilusionados con poder ganar esta etapa obviamente sabiendo que el partido de mañana probablemente no sea determinante pero sí muy importante entiendo que el que gane no va a tener asegurado ganar la etapa porque van a restar seis puntos para jugar en las dos fechas siguientes decirle que estamos muy ilusionados y con mucha confianza sabiendo que tenemos un rival importante porque lo viene demostrando pero con toda la confianza en nuestros jugadores sabiendo que también estamos en un buen momento y que llegamos a esta etapa final a esta parte final de la etapa con posibilidades y eso desde ese lugar somos muy agradecidos respecto al rival a ver yo creo que el rival en un aspecto es muy parecido a nosotros un rival que se sabe protagonista del torneo y más allá de nuestra localía entiendo y creo que va a salir a buscar a buscar el partido al igual que Liga por eso entiendo que va a ser un partido dinámico y entretenido veremos quien tiene mayor eficacia mayor fortuna quien inicia marcando si es que alguno de los dos equipos marca para ver cómo se desarrolla el partido pero si imagino no me imagino un independiente especulando y no me imagino un Liga especulando por el contrario esto en principio nos puede llegar a garantizar un buen espectáculo y ojalá así sea para el público y ni hablar que nosotros obviamente pretendemos quedarnos con los tres puntos en casa y vamos a hacer todo lo posible para lograrlo la verdad que con Michael estamos muy bien estamos muy contentos y él está bien que es lo más importante yo siempre digo muchas veces se habla de la confianza que le puede dar un entrenador a los jugadores los jugadores utilizan mucho esta frase decir que el entrenador me está dando confianza pero en realidad nosotros necesitamos como entrenadores que los futbolistas nos den confianza y Michael nos está dando mucha confianza nos genera mucha confianza y eso es muy bueno bueno en principio lo planificamos con mucha con mucha ilusión sabiendo la importancia que tiene que tiene el partido obviamente no voy a entrar en muchos detalles que tienen que ver con la estrategia así sí poder darle una valoración especial al partido por el rival de turno por la situación estamos hablando de un equipo que ya ganó la primera etapa que está en la final de la Copa Ecuador y que está peleando cabeza a cabeza con con mismas posibilidades que nosotros este este torneo y como tú lo dices yo creo que el profe ha sido fundamental en mí para poder mostrar una versión que que quizás antes no no la veía porque no tenía protagonismo y bueno gracias a él al cuerpo técnico yo creo que estoy aportando con mi granito de arena y creo que todos estamos aportando y bueno sabemos que como tú dices el partido de mañana es muy difícil pero no lo vemos imposible sabemos que nosotros tenemos en base a nuestras herramientas saldremos a proponer que estamos en el local y tenemos que ganar eso es lo importante para nosotros yo creo que el mensaje ya está claro que incluso hoy vinieron a respaldarnos nos dieron unas palabras de motivación y yo creo que es que nos apoyen que este equipo sea cual sea la circunstancia va a salir a a buscar el partido no nos vamos a esconder y vamos a luchar hasta lo último como siempre lo hemos hecho durante todo el campeonato y bueno y ahí ya dependerá de quién haga mejor las cosas dentro del campo de juego creo que la voluntad de hacer las cosas bien no van a faltar aquí en este grupo esta semana hemos trabajado de la mejor manera sabemos que es un rival de turno que va a ser muy complicado el partido pero yo creo que de acuerdo a las estrategias que estamos planteando creo que vamos a salir a ganar el partido porque sabemos que dependemos de nosotros mismos y dependemos de la victoria de la victoria de la victoria